Bueno, acá viene el centro y Adrián Balboa anota el primer gol del partido, lindo cabezazo, ojo con este delantero que es temible, muy buen delantero, excelente, viene el centro, cabezazo, él se elevó más que nadie y anota el primer gol, nada puede hacer el AVE, 1 a 0. Bueno, acá hay una obra maestra del terror, de la defensa del pirata, no saben quién se manda más el bardo, y bueno, la jugada se la dan a Adrián Balboa y mete su segundo gol, no le pegó muy de lleno, pero el desastre que hicieron ahí, Lema, todo, un desastre atrás, y bueno, lo dejaron en el pelotón de fusilamiento a OLAVE y 2 a 0, segundo gol de Balboa. Acaba el remonte del Taka Bieler, bien pateado, después de un penal que hizo el arquero Cherini, que es una vergüenza lo que hizo, le pegó una trompada, dos trompadas prácticamente, al mismo Bieler, increíble el penal que hizo, y acaba Bieler y acerca al partido, a veces le complica a Sarmiento porque descuenta.